El conferencista y autor argentino Julio Bebione realizó su conferencia denominada Volver a mí, la cual se llevó a cabo el pasado martes 14 de noviembre. La conferencia se llamó Volver a mí. Es una conferencia que hace dos años que vengo haciendo por Latinoamérica. Creo que es una deuda de los latinoamericanos de volver a mirarnos a nosotros. Ponemos demasiado énfasis en los demás y esperamos que siempre alguien venga a solucionarnos algo, gobierno, otra persona, alguien de la familia. Entonces fueron preguntas que fui haciendo acerca de cómo encontrar ese camino para volver a nosotros y hacernos cargo de nosotros mismos desde un punto de vista interno, claro. Bueno, porque si no nos encontramos a nosotros, que somos los que estamos habitando este cuerpo, ¿qué pasaría con nuestra vida? Y eso es lo que nos pasa. A veces nos andamos atropellando gente, situaciones, andamos viviendo cosas prestadas, por eso nos pesan tanto. Entonces el riesgo de no encontrarnos a nosotros es dolor, amargura, hasta enfermedad. Así que creo que por eso es tan importante hacer el camino hacia nosotros, darnos cuenta quiénes somos, para qué estamos aquí, hacernos cargo de nuestra vida. Bebiones se ha dedicado a compartir sus ideas que ayudan a encontrar entendimiento y paz interior, las cuales son herramientas sencillas para que las personas inicien un proceso de autoconocimiento y descubrimiento espiritual.